Ernesto Mason asumió como nuevo alcalde de San Salvador y se reunió por primera vez con su consejo municipal para poder comenzar a trabajar en el nombramiento de directores, gerentes y otros 15 cargos de confianza. El alcalde mencionó que continuará con algunos programas de la gestión anterior, pero que su administración será diferente, mucho más cerca de los territorios y de las necesidades de los capitalinos. Verá un altísimo grado de participación ciudadana, vamos a tomar en cuenta a la gente en la toma de decisiones, le daremos vida nuevamente a las mesas distritales, a las mesas zonales, a los presupuestos participativos, a manera de que las obras y los proyectos que se hagan no sean los que el alcalde y su consejo decidan, sino los que la gente pide, que sean los líderes de las colonias, los barrios quienes decidan qué obras y qué proyectos se hacen, en qué orden se hacen, de acuerdo a cuáles son más urgentes. Mason mencionó que espera poder hacer que las sesiones del consejo sean llevadas a la población a través de distintas plataformas digitales, así como de informar de forma periódica sobre el trabajo que esté realizando su administración. Informo para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.